A la feria. Vamos, vamos todos a la feria del barrio Chambote en honor a nuestra señora de Candelaria con actividades sociales, religiosas, culturales y deportivas. El comité religioso y comité profestejos se complacen en invitarles a Champofer 2020. Sábado 1 de febrero, 14 horas, concierto de saxofón con el grupo Ensamble desde la hermana república de El Salvador, patrocinado por Karen Yesenia Martínez. Y a las 20 horas, Gran Noche Bailable, amenizada por Sonora Dinamita de May Velázquez. Alternando con Sonido 54, la evolución musical. Patrocinado por Karen Yesenia Martínez, en el campo de la feria, a un costado del oratorio, Precios Populares. Domingo 2 de febrero, 4 de la mañana, Alegre Alborada, en honor a nuestra señora de Candelaria. 12 horas, rezo de El Angelus, saludando a nuestra señora de Candelaria. 13 horas, cuadrangular de papi fútbol, dedicada a Walter Pérez Castellanos, en el campo de la feria. 17 horas, solemne misa, en honor a nuestra señora de Candelaria, ofrecida por la familia Monterroso Tejada. Traer candelas para bendecirlas. 18.30 horas, solemne procesión de nuestra señora de Candelaria, recorriendo las principales calles y avenidas del pueblo, y al ingreso de la procesión quema de pólvora. Tradicionales Toritos, patrocinado por el licenciado Eric Landaverde, Selvin Hernández y Alexander Hernández, en el atrio de nuestro oratorio. 20 horas, gran concierto, amenizado por el internacional, Grupo Rana. Alternando con Sonido 54, patrocinado por Karen Yesenia Martínez. Lunes 3 de febrero, 16 horas, quiebra de piñatas y actividades infantiles, en el atrio de nuestro oratorio, patrocinado por Mini Miss Champofer 2020, Marjorie Valentina Muñoz Salguero. 15 horas, carrera de cintas, a un costado de Agropecuaria La Sevilla. 18 horas, alegre palo encebado. 20 horas, concierto de marimba, patrocinado por los doctores Ibarra, dedicado a los esposos Monterroso Batres.